¿De vuelta? Yo creo que viene Fabi de vuelta y Romy lo ha echado directamente. Fabi, ¿qué haces acá? Fabi, ¿no te reconoces? Lo ve a entrar afuera y dice, no, no, no. No, no sean malos, no digan así. Ustedes, ¿por qué no entienden? A ver, yo no lo puse, no me... Porque era él o vos, porque... Es como que vos, no sé, esperes a... Bueno, vos esperabas a Luca. La viste a tu hermana y dijiste, guay, te pusiste contenta igual. Bueno, es lo mismo. Lo mío es más profundo, son mis hijas. Juli dijo, ¿y Luca? Luca le dice a la hermana. ¿También le dijiste? ¿Preferías que venga él? Dice. Sí, dice Juli. Pero bueno, después lo entendí y preferí que haya venido Camil. Aparte Fabi me dice, yo sabía que me ibas a ver entrar a mí, ibas a decir, ¿y las nenas? Pobre. Y es que sí. Te ves ya desde afuera. Aparte ahí caminaba, caminaba. Nadie lo iba a buscar. Es que yo no lo reconocía. Aparte, la última vez que lo vi, ¿ustedes vieron esa foto? Así estaba, un palito, re flaco. Fabi, no te reconocí. No lo reconocí, chico. Aparte con todo ese maquillaje que tenía, menos. Yo la miré a Juli para ver si era alguien de su familia. Yo en un momento pensé que era Luca. Yo también. Ay, Dios. Yo la miraba a Juli pensando a ver si era alguien de... Porque como vos no habías dicho nada, yo sabía que mi familia no era. Pero yo la miraba a ella a ver si alguna reaccionaba. Ninguna de las dos. Dije, bueno, capaz de mi familia no me enteré. Un hermano perdido por ahí. Yo creo que si vienen las niñas las vas a ver vos sola. Bueno, ¿sí? Yo creo que sí. Solo vos. O a menos que sea de día. En el... Ahí, ¿no? No, no sé dónde. Ay, pero vos vas a ser pobre. ¿Encerrás ahí? Un ratito, no quiero. Si es así, seguramente sea así. Vos sola y no sé de dónde. En el lugar que me den patio para estar con ella. El tema es que todo eso no lo pueden pasar. No, que no lo pasen. Pero en un lugar que yo pueda estar con ella, sentarme al aire libre, ¿no? Encerrada ahí adentro. Sí. Y ponele que esté en el patio de la casa con las nenes y que no lo pasen. Si quieren, no los pueden pasar. Solamente ustedes están adentro de la casa y yo... O si dicen, chico, queden cena adentro y yo me quedo con las nenes un rato ahí. Tomando algo. En el patio. También. Y ustedes acá, porque no pueden... Pero por cómo... Todas las cosas que fueron hasta ahora, me parece que... O sea, sí es. Es al revés. Vos al sumo y te las encontrás ahí. Pero bueno, no sé. Yo lo comía. El helado, ¿qué es lo que se va a dar de ti? Uy, qué asco. Hay preservativos abiertos acá. Preservativos abiertos. Sí. 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 Qué locura. Casi cien pesos un jugo cuando antes con cien pesos compraba la comida para de todo el día, me acuerdo. Qué caro. No, no, no. Tremendo. Ayer no se encuentra el blanco. Te quedaba plata, te estoy hablando...